¡Hola aquí Popers y bienvenidos a un nuevo video de noticias! Discapacitación y desarrollo y artista y repertorio. Dijo Hype. También estamos considerando injertar la metodología del K-Pop al género latino. Dijeron. Entre los movimientos más recientes de esta empresa, fue firmar con Exile Content Studios, División Exile Music, que resultó ser la empresa de entretenimiento y medios de más rápido crecimiento enfocada en los 550 millones de hispanohablantes en todo el mundo. Parece que Hype estará intentando ingresar al mercado latino. Antes, la empresa surcoreana se fusionó en 2021 con la compañía Itaka Holdings de Scooter Brown, quien también es dueño de SB Projects, compañía que maneja a artistas como Justin Bieber, J Balvin, Demi Lovato y Ariana Grande. Y Jungkook rompe un nuevo récord. El 12 de noviembre, hora local, Billboard anunció oficialmente que el primer álbum en solitario de Jungkook, Golden, había logrado un nuevo récord al debutar en el puesto número 2 del Billboard 200, tras registrar la mayor semana de ventas en los Estados Unidos entre los solistas del K-Pop en la historia. Golden, también hizo historia al debutar en el puesto número 1 en la lista de los álbumes más vendidos de Billboard, convirtiéndose en el álbum más vendido de la semana en los Estados Unidos. Además, Jungkook empató el récord de la clasificación más alta jamás alcanzada en el Billboard 200 por un solista coreano. Un logro que comparte ahora con sus compañeros de banda, Jimin, Suga y B, todos los cuales alcanzaron el puesto número 2 en la lista este año. De acuerdo con Luminate, anteriormente Nielsen Music, Golden, obtuvo un total de 210.200 unidades de álbumes equivalentes durante la semana que finalizó el 9 de noviembre, marcando la semana más exitosa jamás lograda por un artista solista coreano. La puntuación total del álbum consistió en 164.800 ventas de álbumes tradicionales, y 29.800 unidades de álbumes equivalentes en streaming, SEA, lo que se traduce en 41. 59 millones de transmisiones de audio bajo demanda en el transcurso de la semana. Golden también acumuló 15.600 unidades de álbum equivalente a pistas, TEA, en su primera semana. ¡Felicidades a la idol! Y actriz veterana revela su conexión inesperada con el fundador de HYPE, Banshee Hyuk. Una veterana actriz reveló una sorprendente conexión con el fundador de HYPE, Banshee Hyuk, el 13 de noviembre. Suga dio una pista sobre su próximo invitado en su tuita, y los internautas rápidamente se dieron cuenta de que se trataba de Om Chong Hua, una actriz con una larga trayectoria. Aunque los internautas estaban emocionados por la charla entre Suga y la actriz, un momento del adelanto captó especialmente su atención, y tenía que ver con Banshee Hyuk. En el vídeo, Om Chong Hua reveló que ya tenía una conexión con el fundador de HYPE debido a su matrimonio. Suga mencionó que en el pasado, la actriz estuvo a punto de participar en el exitoso programa Double Do I Got Married, en el que las celebridades fingían ser parejas casadas. Chong Hua compartió que este fue el primer encuentro que tuvo con Banshee Hyuk, lo que llevó a muchas especulaciones de que podrían haber sido pareja en el programa. En un tono humorístico, la actriz expresó su arrepentimiento, y Suga quiso saber por qué. Om Chong Hua explicó que si se hubieran vuelto cercanos en ese momento, tal vez habría firmado con HYPE. La revelación en el vídeo dejó a los internautas sorprendidos. Y algunos bromearon sobre cómo Vities habría reaccionado si esta colaboración se hubiera concretado en aquel entonces. La actriz dijo, fue la primera vez que conocí a Banshee Hyuk. Ahora me arrepiento mucho. Debería haberlo hecho. Si lo hubiera hecho, tal vez ahora sería parte de esta empresa. Y fotos de Kroos borracho aparecen en internet. El 13 de noviembre, el cantante de balada Sonsikion expresó su agradecimiento a sus seguidores en su cuenta de Instagram, compartiendo su alegría al ver que las entradas para su concierto se habían agotado. Sin embargo, también expresó tristeza por aquellos fanáticos que no lograron conseguir entradas. Abordó el problema de la reventa de boletos y señaló que, aunque existen numerosos delitos en el mundo, parece ser particularmente despreciable explotar el corazón desesperado de alguien. Advirtió a sus seguidores que no compraran boletos a revendedores. Además, en su publicación, mencionó a Kroosch, también conocido como Hueso, y la inminente publicación de su nuevo álbum. Compartió fotos en las que ambos aparecían con los ojos cerrados mientras él sostenía a Sonsikion. Aparentando cierta incomodidad. Sonsikion comentó sobre el próximo lanzamiento de un nuevo álbum de Kroosch. Escuché que Hueso lanzará un nuevo álbum la próxima semana y visitó mi canal de YouTube. He escuchado el álbum completo y es realmente bueno. El canal de YouTube de Sonsikion es conocido por ser un espacio donde entrevista a artistas y celebridades. Mientras comparten comida y bebida alcohólica. Hasta la fecha, ha entrevistado a personalidades como Juasa de Mamamoo. La destacada cantante coreana Hom Chum Hua y el actor Ha Jung Hew. Quienes han mostrado su lado relajado disfrutando de una bebida junto a Sonsikion. Según la reciente publicación de Sonsikion, parece sugerir que Kroosch también se embriagó mientras participaba en el programa. Aunque el episodio aún no se ha publicado. Kroosch incluso bromeó en la publicación. Admitiendo que no recordaba haber tomado esas fotos y divirtiendo a sus seguidores. Hom Chum. Estas son fotos que no recuerdo haber tomado cara llorando de la risa. Muchos están anticipando el regreso de Kroosch con su nuevo álbum Hom Chib, que se lanzará el 14 de noviembre. Además, Kroosch tiene programado un concierto de Navidad del 23 al 25 de diciembre. Por su parte, Sonsikion realizará su concierto de fin de año en 2023. Del 29 al 30 de diciembre, y el 10 de noviembre se anunció que las entradas ya estaban agotadas. Y ARMY manda camiones de protesta a HAI. ARMYs coreanas enviaron mensajes a los medios para exigir que HAI cumpla con sus obligaciones de proteger y gestionar la carrera de Jimin. Ibi publicó esta foto con el cabello rubio en Instagram. Bueno, esto fue todo por este video. Espero que les haya gustado. Recuerden suscribirse haciendo clic aquí. Y si les gustó este video, les recomiendo este otro video en mi segundo canal haciendo clic aquí. ¡Gracias!